Vale, vale Vale Podemos hacer una privada con los mapas nuevos si queréis Relaja la raja, ¿vale? ¿Qué ha dicho el Andrea? No me he enterado Coño, es que de repente De repente han empezado a llegar A monton de situaciones Relaja la raja, tío Pues pensábamos, Andrea Que ya no te conectarías hoy No, no sé Como tenías que descargar los mapas y todo Coño, pero me ha tardado una y menos ¿Pero te ha tardado una hora? A mí media, tío A mí 40 minutos ¿En serio? ¿Me ha tardado una y menos, tío? Yo he tardado una hora y diez Ayer Y es que lo raro es que yo haya tenido que actualizar la Play manualmente Normalmente se actualiza toda A mí siempre se ha actualizado toda Y yo Antes me dice la idea No, pues a mí se me están descargando ya los mapas Y no puede ser Y le he dado yo actualizar Sí, sí O sea, tú puedes desactivarlo o desactivarlo Y lo desactivas Pues luego tienes el problema Que seguramente algún segundo te va a ir Y te obligarán A ver Evo ¿Quién es el líder? No, eres tú Evo ¿Hacemos una privada con los mapas nuevos o qué? 4 para 3 A ver Yo tengo al Jomagak Uy, se acaba de meter El Jomagak se acaba de meter a jugar Está el bro Pero El bro A ver No, no No Ala, pues ya lo he invitado No Le acabo de invitar ¿En serio? Mentira Espera Si entro le digo Bro, te vas o me voy yo Jajajaja Jajaja Tengo Lo he borrado Lo he borrado, ¿no? Sí Está el Evo también Puedo Espera Que invito Invito al Evo Que también está Dale 4 para 3 Ahí está No, pues ahora Ahora ha aparecido 1 Mira, Lucifer Ya somos 8 No sé Lo tengo ya de ayer Alguna partida Ya No sé No sé Creo que era el chileno Puede ser Dale Pero si eres tú el líder Me estoy diciendo Me estoy diciendo Ah, vale Vale Por una de las nuevas Evo La del distrito financiero Sí, hemos visto uno Hombre, por 0,90 No lo compramos, ¿no? Tal o pincho Es que sería burlarse de nosotros Porque está obligado Pero no me toquen los huevos Jajaja Me gustaría burlarse mucho Si es decir, habéis ganado Voy a la 4 Jajaja Hombre, ya te ponen eso Me pago Bueno, ahí quién vamos ¿Quién va conmigo? El Evo El Manre Y el Mar Ah, mira que bien Los 4 con Con micro Ah, el Manre no habla Vale Ah, vale Bueno Hostia Yo la puta de los mapas nuevos Es que Es que no sé dónde están Hola, hola, hola Hola, hola Por la ventana No los digo, ¿eh? No te muevas Vale, no te muevas, marda Aquí, no te muevas Te muevas Vale Si, no, y me mates Es que esa caja la quería coger Claro, pues si está ahí en luz Si, ¿es ese? Están todos, ¿eh? Ya está Ya está Ya está Ya está No está Ya está Vamos a entrar Joder Joder Mierda Buena, buena Ya han pillado alguno, eh Ojo, hay una aquí, eh, manré Venga, 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 venga Sí, hombre, pero no abras la caja Ahora Mierda, me va a pillar el otro No Mierda, tío Estaba sin vida ya, tío Joder Mierda, tío Tal vez he llegado, tío Me va a estar visto, tío Pero es que mentira, aquí no sabe ningún palo No es que yo veo ningún palo Mierda, la vista Mierda, en detalle, dale Dale, dale Dale, tío Tío Haga buena idea que nos salía a todos Para lo menos al mar Hostia, me han salido tres tijeras, tío Cágate Capullo caído, eh Mierda Buah, tío, los dos, tío Encima yo me he quedado aquí De guays No me jodas, voy a estirar la pata 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 No sé, no sé para dónde tirar, tío Mira, fija aquí Mierda No me jodas, voy a estirar la pata hay uno por aquí buena Evo, buena Venga, ahora curame, Evo Coge, 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 coge Madre Estaba sin curar, oye que viene por detras Buah Joder Buah ¡Veo! ¡Y yo! ¡No hay palo, pero cócteles sí hay, eh! ¡Palo sí hay! ¡Ah, ninguno! ¿Dónde coño está el palo? El palo sale, lo de crashear eso, lo de hacerlo. Yo no he visto palo en esta partida y ya, en tres partidas seguidas. A nadie. ¿Pero vas corriendo mucho, tío? Como en base, ¿eh?